Las brujas y los fantasmas importados de otras culturas no se hicieron presentes en esta fiesta. En cambio, amigables personajes como la giganta, símbolo indiscutible de la identidad costarricense, fueron los protagonistas de este encuentro con los estudiantes más pequeños de la Universidad de Costa Rica durante la celebración del Día de la Mascarada Tradicional en el Centro Infantil Laboratorio. Entonces la idea es inculcar en los niños el respeto, primero que todo, hacia las tradiciones costarricenses, hacia el ser costarricense, el rescatar ese valor, entonces es también contrarrestar un poco la influencia extranjera. El Centro Infantil Laboratorio de la UCR atiende actualmente a 76 niños con edades de 1 a 5 años, quienes son hijos de funcionarios, estudiantes y personas de la comunidad cercana a la sede de Rodrigo Facio. Padres como Ronald Guevara e Irene Rojas se manifiestan satisfechos por la educación integral que recibe su hijo Ian, de 3 años. Me parece bastante importante porque se rescata mucho lo que es la cultura costarricense. Son tradiciones muy arraigadas al país, entonces me parece que son importantes que se promueven en los niños. Excelente, realmente estamos demasiado contentos con la propuesta del CIL en sí. Ya Ian tiene dos años acá y nos gusta mucho. ¡Galé pura vida! ¡Galé pura vida!